Nacidas de la necesidad de expresión y comunicación, las manifestaciones artísticas han acompañado fielmente a la humanidad desde hace decenas de miles de años. Escenas de la vida cotidiana, tributos a los dioses o representaciones de lo sagrado se vienen dando desde tiempos inmemoriales en las moradas o lugares de culto del ser humano. En algunas ocasiones, en estas representaciones aparecen objetos de muy difícil explicación. En el arte prehistórico, estas escenas son fácilmente falsables debido al estilo esquemático con que se realizaban debido a la falta de medios. Cualquiera puede negarlas, diciendo que son cualquier otra cosa. Sin embargo, muchas obras de arte clásico, ricas en detalles, en las que nada era incluido al azar, contienen objetos cuya explicación resulta francamente difícil para los negacionistas del fenómeno ovni. ¿Qué quiso transmitir el artista? ¿Qué son esos objetos inexplicables que muestran? ¿Quizás ya en aquellos tiempos en los que solo los pájaros volaban pudieron ser observados extraños objetos surcando los cielos? Esta es la lista de ovnis de muy difícil explicación en la historia del arte clásico. La batalla de Nuremberg es una octavilla de 1566 realizada en madera y publicada en un antiguo diario de aquella época, la Gaceta de Nuremberg, donde se describe un fenómeno acaecido 5 años antes sobre la ciudad, donde se avistaron decenas de extraños objetos que combatieron cayendo en llamas alguno de ellos. La crónica dice lo siguiente. Fue vista por muchas personas varones y mujeres. Eran esferas de color rojo sangre, azulado y negro, o discos anulares, cerca del sol, 3 por ejemplo en fila, a veces 4 en cuadrado, y también algunas olas, y también se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Había también 2 grandes tubos, o 3, en cuales pequeños y grandes tubos estaban de a 3, también de a 4 y más esferas, y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí. El fenómeno duró aproximadamente una hora. Luego, todo ello como ofuscado por el sol, cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera, y con gran vapor, desapareció poco a poco sobre la tierra. También se vio bajo las esferas, una figura alargada igual que una gran lanza negra. Los negacionistas concluyen que este fenómeno alude a un parellio, pero todos los que hemos visto uno, sabemos lo que se parece la ilustración a este fenómeno natural. Absolutamente en nada. ¿Qué sucedió sobre Nuremberg en 1561? ¿Qué combatió sobre la ciudad? ¿Qué cayó en llamas desde el cielo? Probablemente jamás lo sabremos. Varios tapices realizados alrededor del año 1330, que se exhiben en la basílica de Notre Rédame, de la ciudad francesa de Ben, muestran escenas de la vida de la Virgen María. En dos de los tapices, el primero conocido como The Magnificat, en segundo plano aparece un extraño objeto en forma de platillo volante con cúpula, que en principio nada pintan ahí. Uno de ellos horizontal, otro de forma levemente inclinada, lo que hace pensar que esos objetos tenían capacidad de movimiento en el cielo. Llama mucho la atención también, la riqueza en detalles de los tapices, y la parquedad en los mismos de los objetos sin identificar, lo que parece indicar que son vistos como siluetas lejanas. ¿Por qué estos esquemáticos objetos voladores sin identificar manchan tapices tan ricos en detalles? Dos libros ilustrados diferentes, publicados en Japón en 1825 y 1844, titulados Toen Shosetsu y Unbe no Chiri, cuentan la misma historia acerca de una esfera de metal y vidrio, que bajó del cielo en 1803 en la cercanía de la playa de Aratono Hama. De la esfera descendió una mujer de piel blanca e incomparable belleza. Su cabello era rojo, con ropas que nadie había visto antes, y hablando un idioma que nadie había escuchado. La mujer portaba una caja a la que nadie dejaba acercarse. La esfera tenía inscripciones que nadie alcanzaba a comprender. Los negacionistas hablan de leyendas rusas que cuentan que si una pareja era sorprendida cometiendo adulterio, el varón era decapitado, y la mujer era expatriada en una pequeña barca con la cabeza del amante en una caja. Barcas de metal y vidrio en el siglo XVIII, tan distinto vestían los rusos, en serio nadie había oído hablar de ellos hace 200 años, y las inscripciones que no responden a un lenguaje conocido todavía en la actualidad, casi plantea más dudas que respuestas la teoría que lo niega. La pintura Madonna con San Giovannino fue realizada en el siglo XIV por Domenico Ghirlandallo y forma parte de la colección Loesser en el Palacio Vecchio en Florencia, Italia. En el lado derecho, en segundo plano, se aprecia un hombre protegiendo los ojos de la luz para observar mejor un objeto que flota en el cielo. El objeto, con forma de platillo, sólido, posiblemente metálico, emite una extraña radiación en sus cercanías, emanando una especie de energía, y es inquietantemente parecido a la concepción moderna de los avistamientos ovni. ¿Puede ser que la Madonna esté tapando a los niños de la presencia? ¿Por qué el asombro del hombre que lo contempla? ¿Tiene algún sentido que si es una presencia sagrada, se pinta en color oscuro, no tenga vista directa del nacido, y el hombre no muestre el debido lo respeto? La glorificación de la Eucaristía, ejecutada por Buenaventura Salimbeni alrededor del año 1600, se encuentra en la localidad de Montalcino, cerca de Siena, Italia, representa una de las obras más inquietantes de la pintura observada desde un punto de vista actual. En la parte superior se representa a Dios y Jesucristo, y entre ellos una esfera de apariencia sólida traslúcida con una especie de antenas telescópicas, idéntica a los satélites artificiales de primera generación enviados al espacio. Es tal la similitud que la pintura también es conocida como el Sputnik de Montalcino. Mucha gente cree que representa el universo conocido hasta entonces, pero esa especie de antenas continúan entre interrogaciones. Transmitir la gracia divina a la tierra, cualquiera que en aquella época hubiera siquiera soñado un dispositivo de comunicación inalámbrico y encima haciendo partícipe a Dios de ello, hubiera tardado minutos en ser conducido a la hoguera. ¿Acaso Salimbeni vio algo que camufló en el cuadro como una representación del universo para evitar la herejía? Quizás todo tenga una explicación sencilla, pero los ejemplos que hemos visto, y docenas y docenas más, constituyen una inquietante realidad vistos como un todo. ¿Acaso nuestros antepasados ya vieron objetos en el cielo a los que no pudieron darles explicación alguna, y nos dejaron representaciones de aquello? Hasta pronto.